Hola, soy Frances Fox y esto son las energías para cáncer para el año 2024. Cáncer, llevas muchas encarnaciones sacrificándote más que lo debido para los demás. Y te pasó lo mismo los primeros 33 años de tu vida. En este momento, el año 2024 podría ser el año mejor que has tenido en tu vida, mucho mejor de lo que tú te podrías imaginar. Pero todo tiene que ver con un tema. Cada vez que vas a hacer algo, necesitas estar seguro que lo que estás haciendo tiene sentido. Tienes que asegurarte que lo que estás haciendo te está acercando a tus metas. Tienes que asegurarte de no engancharte con personas que necesitan tanto de ti, pero no te pueden devolver nada, porque es que no pueden. Necesitas dejar de ser mártir, necesitas dejar de perder tiempo y necesitas enfrentarte a tu miedo máximo de ser abandonado. Tu mantra para el abandono sería, Por favor Dios, ayúdame con mi intención de sanar milagrosamente mi trauma de abandono. Cáncer es totalmente necesario de que tú hagas este mantra y no solamente ahora y al principio del año, sino el año completo. Aparentemente todos nosotros los humanos tenemos algo que nos rompió de tal forma que es casi imposible arreglar, corregir. En este caso de cáncer es el tema de abandono, de soledad. Y el mantra que te acabamos de recomendar va a ser una diferencia muy grande en tu calidad de vida externa e interna. Te deseo mucha suerte y mucha felicidad y mucho apoyo de todo el mundo que está alrededor de ti en el año completo 2024. Mucho cariño. Gracias.